¿Qué esperamos de la PEC? Es un impacto directo en nuestro día a día, pero no podemos olvidar los temas políticos con los que hemos abierto la semana. Y un tema político fundamental, clave, tiene que ver con, a ver, las declaraciones. Tremenda pepa, tremenda pepa la que sacó Cuarto Poder, logró ahí pasarle unas preguntas al prófugo más conocido en este momento, más famoso del Perú. El señor Vladimir Serrón, muy tranquilo, contestó las preguntas de Cuarto Poder y ha dicho varias cosas importantes desde el punto de vista político que tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte. No sé si podemos poner justamente las declaraciones, las declaraciones escritas que ha dado el señor Vladimir Serrón. Pero les lanzo el titular que es bastante claro. El titular es el siguiente. La presidenta Boluarte tiene ya fecha de fin y no es, según el señor Serrón, en julio del 2026. Según el señor Serrón, la presidenta se va a ir del gobierno entre abril y julio del próximo año. Así como lo escuchen. Entonces uno se pregunta, ¿qué sabe Serrón que no sabemos todos los demás? ¿Por qué Serrón, por qué Vladimir Serrón, prófugo hoy, está lanzando una, pregunto, una amenaza velada a la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo va a actuar su bancada en el Congreso de la República? Pero mejor escuchemos en detalle, o leamos en detalle, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que respondió Vladimir Serrón a estas interrogantes que planteó y que reveló ayer, muy interesantemente, cuarto poder? Veamos. Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025. Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder. Es falso. No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa. La hipótesis de haberme visitado, encubierto, trasladado, es solo una cortina de humo. Bueno, ahí está, ¿no? Además de muchas cosas, se refiere incluso al ministro del Interior, Juan Santibáñez, se burló de Santibáñez, y bueno, ha dicho una serie de cosas de Vladimir Serrón, pero nuevamente, vemos que el tema de la vacancia presidencial se pone sobre la mesa. No es la primera vez, porque, ojo, hace días previos leíamos, escuchábamos a la propia congresista Patricia Chirinos, también hablar ya de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. A ver, nuevamente, la pregunta es la siguiente. Se entiende la enorme impopularidad, según vemos, de las encuestas de la presidenta Boluarte. Pero yo pregunto, yo pregunto, ¿la vacancia es la solución? ¿La vacancia es la solución? ¿Cuál es la solución del país, justamente, en el corto plazo? Vamos a responder estas preguntas con nuestros invitados, pero no quiero dejar de mencionar el tema económico, porque hay un informe interesante, clave, que está vinculado a todo esto, a que ha presentado Videnza, Videnza Consultores, se publicó en el diario Gestión, y es una encuesta, a veces no pensamos en esto, es una encuesta en determinadas ciudades del país, no Lima, ojo, Arequipa, Piura, Juliaca, que ha hecho a los jóvenes. A veces no les preguntamos a los jóvenes, y les pregunta lo siguiente, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más les preocupa a los jóvenes? Y le lanzo el titular, porque vamos a profundizar luego, y evidentemente, la criminalidad y la corrupción salen como los principales, o uno de los principales factores que les preocupan a los jóvenes, además de la pobreza y de las oportunidades. Veamos la siguiente gráfica, solamente como adelanto, para ver cuál es la situación de los jóvenes en el país. Y ahí podemos ver, esta data la ha sacado, la ha recopilado Videnza, y es terrible, es lamentable. A ver, ese 11% que vemos ahí, los chicos de 18 a 25 años, ese 11% es el nivel de desempleo. Es decir, chicos que activamente están buscando chamba, y no lo consiguen. A ver, para que se hagan una idea, es más del doble que el rango de edad de 26 a 42 años. Y es más, prácticamente el triple, si lo vemos con las personas de 43 años a más. El nivel de informalidad de los jóvenes en el país. Estamos hablando de que 8, 8 de cada 10 jóvenes se encuentran o trabajan en situación de informalidad. No tienen ningún seguro ni ninguna condición de protección. Y el ingreso promedio, señores, válgame, 1.270 soles. ¿Qué haces con 1.270 soles en el Perú del 2024? Solamente para entender, para tratar de entender los niveles de insatisfacción que hay en el país. Y esas gráficas nos ayudan un poco a entender esto. Esta es mi cámara, ¿verdad? Ya estamos. Ya estamos con el presidente, perdón, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, para ver y analizar todo el plano político, insisto. Pero esto es mucho más complejo. La política es mucho más compleja el día de hoy. ¿Cómo está, señor Tarola? Muy buenas noches. Omar, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo programa. Muchísimas gracias. Encantado de estar acá de paz. Y muchísimas gracias por su presencia. La primera pregunta va por ahí, en realidad. Porque usted ha estado en una cura de silencio. Siempre lo veo activo, además, en sus redes sociales. ¿Qué lo ha llevado a romper ese silencio luego de marzo? ¿Usted renuncia en marzo de este año? El 5 de marzo. Exactamente. Bueno, la admiración que tengo por un periodista que está inaugurando un programa. Y sobre todo la necesidad, Omar, de dialogar sobre los temas de gobernabilidad en el país. Expresar algunas preocupaciones. Pero también formular algunas reflexiones que creo que son absolutamente necesarias en un país que lamentablemente está polarizado en este momento. Creo que la agenda política tiene que converger hacia tres asuntos, si me lo permites, muy brevemente, en los que tienen que conversar los partidos políticos. Uno, un apoyo decidido a la gobernabilidad democrática. A propósito de la PEG, y aprovecho para decirlo, es una barbaridad el pensar en que el país se puede parar o pueden haber pedidos de vacancia presidencial cuando en este momento el país está en las portas del inicio de este evento. Lo segundo, ¿qué tenemos que hacer contra el crimen organizado? Contra las extorsiones, que es un rompecabezas para el que a veces no hay respuestas. Y tres, ¿cuál es la perspectiva política de los partidos, de la ciudadanía, a propósito de todos los análisis que hemos estado viendo las encuestadoras y el futuro del país, en el 2026? Hay varios temas importantes que vamos a abordar. Tenemos buen espacio en el programa de hoy. Pero quería empezar con algo bastante concreto para que nos lleve a esas ideas. Usted en este periodo ha podido conversar con la presidenta Dina Boluarte, lo dice con mucha claridad. Estamos en una situación compleja, la crisis política no se detiene, vemos lo que está pasando en las calles con la criminalidad y el descontento popular. Este periodo que usted ha estado alejado del gobierno, ¿ha podido conversar con la presidenta? Bueno, en este periodo yo he regresado a mis actividades privadas, soy abogado, profesor universitario. Conversé algunas veces con la presidenta de la República, pero en estos casos, lo que yo creo que cuando uno se va, se tiene que ir bien y definitivamente, sin obviar la responsabilidad que uno tiene, como exministro, de brindar todo el apoyo para la gobernaría del país. Y parte de ese apoyo significa también en criticar lo que está mal, ¿no es cierto?, y darle sustento a lo que está bien. ¿No se ha reunido con ella? No, últimamente no me he reunido con la presidenta, la veo muy activa en algunos temas, pero creo que tenemos que entender en este momento especial de nuestra coyuntura política, que el país tiene que salir adelante con un evento importantísimo como el APEC. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, a ver, esto fue sumamente público, incluso usted salió a declarar o a responder en realidad, quedó en algunos miembros del gabinete, concretamente a la señora Jania Pérez de Cuellar, que ya no está en el gabinete, que incluso deslizó que usted estaba detrás del escándalo de los Rolex, que lo había hecho por venganza, y que había esta sensación al interno del gabinete que usted había sido desleal con la presidenta, y por eso le preguntaba si se reunió con ella, si lograron resolver estos temas. Bueno, para empezar, el APEC de la política es que la lealtad es de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, uno es leal con quien es leal, y yo he expresado siempre mi lealtad con el Perú y con la presidenta, que me dio la oportunidad de trabajar durante más de 440 días para asegurar en primer lugar, ¿no es cierto?, la gobernabilidad en el país, que estaba muy frustrada por los intentos de tomar el poder por las armas, que eso fue lo que sufrimos a fines del año 2022. En consecuencia, yo estoy en este momento participando de la manera más responsable en las cuestiones políticas del país, pero sobre todo muy preocupado por la gobernancia hacia el futuro. Pero siente que, porque cuando usted me dice eso, noto que siente que fueron desleales con usted. Lo que yo creo es que uno tiene que hacer referencia y meditar acerca de lo que hizo, lo que no hizo y lo que se tiene que hacer. Me parece que ponerse en un plano de tratar, ¿no es cierto?, de personalizar o tener una posición subjetiva acerca de mis relaciones con el gobierno ya no viene al caso, Esteomar. Yo creo que lo que hay que empezar es hacia adelante y eso sí, sin olvidar, como repito, que la lealtad siempre es de ida y de vuelta. Y en la política uno aprende mucho de ese término político. Pero claro, ¿a qué se refiere? ¿En relación a qué dice que de ida y vuelta? Por eso le preguntaba claramente. Uno trabaja y uno... ¿La presidenta fue leal con usted? No, la presidenta ha sido una persona con la que siempre me ha ido bien, ¿no? No tengo mayor contacto con ella, le deseo lo mejor para su futuro político y la estabilidad del cargo. No estoy de acuerdo con los cantos de vacancia que están rondando estos días, pero sí creo que ella, como todos los políticos y algunos del gabinete, tiene que saber leer las calles, ¿no?, en este momento, que es una perspectiva, digamos, elemental de quienes hacen políticas públicas. Y eso parece que no está muy claro en este momento, una adecuada lectura de lo que está pasando en las calles y una respuesta política para actuar en consecuencia con esa lectura. ¿No se ha sabido manejar desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, el descontento popular que hay en este momento? Yo creo que lo que no se ha podido hacer todavía es enfrentar de la manera más asertiva y eficiente el gran problema de la inseguridad ciudadana que tenemos en el país. Sin olvidar, Omar, otros temas de absoluta relevancia. Acabas de mencionar el tema del desempleo juvenil. No nos olvidemos que hay más de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan en el país. En el Perú hay un médico por cada 10.000 habitantes. Tenemos la desnutrición en Puno, supera el 70%. Entonces, son problemas absolutamente graves que convocan, deben convocar la reflexión y la unidad nacional para enfrentarlo. ¿Y las personas que están a cargo hoy en día de ser los actores políticos, justamente en el Gobierno, como son el Premier Adrián Zen, y en el caso muy particular, la inseguridad ciudadana, Santibáñez, ¿están haciendo un buen trabajo? Lo dicen las encuestas y las calles. Me parece que no han conseguido los resultados que todos esperábamos. Y eso creo porque, digamos, aquí hay que solucionar dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, ¿de dónde vienen las extorsiones? Si me permites 10 segundos sobre este tema. Los pulpos del norte, que actúan en Puente Piedra y en Lima Norte, ¿por dónde amenazan? Por WhatsApp, por las redes sociales. ¿Y qué están haciendo las empresas de telefonía, las empresas que administran estas redes sociales a este respecto? En la inteligencia artificial, cuando uno pone, por ejemplo, un comentario homofóbico, a uno lo bloquean. Y las extorsiones, los comentarios extorsivos, vienen por estas redes y no bloquean y no ayudan a darle la tranquilidad al ciudadano. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de ver una acción concreta respecto no solamente de las redes sociales, sino de todo el sustento que le da soporte ilegal a estas redes de activación en materia de seguridad ciudadana. Ahora, voy a ir al tema de inseguridad que es fundamental y tiene que ver, pero no quiero alejarme del plano de la noticia política del día que tiene que ver, y lo mencionaba Alberto, las amenazas, porque eso parecen amenazas de Vladimir Serrón diciendo que la presidenta Boluarte se estaría yendo entre abril y julio y el próximo año. ¿Cómo toma una palabra de ese nivel? Yo creo que las mejores declaraciones que puede hacer Vladimir Serrón es las que le toca hacer ante el juez que tiene una orden de aprehensión contra él. Me parece que poner como punto central del debate político una entrevista a una persona que no está respondiendo ante la justicia dice mucho de nuestro sistema político. Toca capturarlo y toca traerlo ante la justicia, pero creo que el debate del Perú tiene que superar al serronismo y ponernos en una situación en la que la policía tiene que hacer su trabajo capturándolo evidentemente. A ver, pero llama la atención que usted lo dice, lo dice muy claramente. El señor Serrón da entrevistas, participa en conferencias virtuales, es decir, está como Pedro en su casa y no pasa absolutamente nada. Ya va más de un año entiendo prófugo y se da el lujo de pechar a la presidenta y burlarse de los ministros. Es más, está prófugo desde que usted era presidente del Consejo de Ministros, si no me equivoco. Entonces uno dice, a ver, esto ya está medio raro, ¿no? Yo he visto el esfuerzo de la policía en implementar algunos operativos contra, para la captura de esta persona, ¿no? Pero también he visto, ¿no es cierto?, que había en algún momento cierto tipo de fuga de información, ¿no? ¿De dónde? La verdad, la verdad que eso se tendrá que investigar en su momento, pero llegó un momento en que yo sabía que este señor iba a ser capturado y la noticia que me dieron las fuerzas del orden en ese momento era que había habido una fuga de información y se había escapado. Entonces, ¿a usted lleva la información ya que tenían ubicado hace raro? Sí, cuando estaba la famosa historia en el sur del país y todo eso, entonces fue un operativo que no pudo llevarse a cabo porque hubo aparentemente una filtración de la información, ¿no? Ahora, yo no sé si este señor está en el Perú, ¿no? Porque actúa con tal impunidad y digamos si no puede ser ubicado por la policía, teniendo además, fíjese, la Policía Nacional una dirección de inteligencia que administra más de 120 millones de soles. Entonces, alguien le protege. En lugar de estar chimonceando las actividades de los ex ministros, debiera invertir ese dinero en capturar a los perseguidos por la justicia, ¿no es cierto? Que es lo que todos esperamos pacíficamente. ¿Usted se siente perseguido por el gobierno? yo creo que uno siempre se da cuenta de que hay algunas actividades que pudieran estar alindando con lo ilegal. ¿A qué se refiere? ¿La policía lo está siguiendo? Alguna vez yo hice una denuncia que me estaban filmando, pero son gajes del oficio. ¿Y se mantuvo no lo sé? Pero fíjese ustedes lo eficiente que serían si no pueden capturar a Cerro. Ahora, pero es raro, ¿no? Porque me gustaría su opinión sobre esto. Es decir, efectivamente, todos conocemos la historia que estaba en este balneario que es el mismo que luego la presidenta visita y hasta el día de hoy no se puede revelar o no quiere revelar a quien visitó y oh sorpresa, el cofre, el famoso vehículo que llevó la presidenta, no tiene el GPS. Es decir, para cualquier periodista, para cualquier persona de pie, para cualquier fiscal, es más que sospechoso y la teoría de una protección a Vladimir Cerrón cobra relevancia. A mí no me consta, te lo digo con mucha sinceridad, Omar. Es más, yo trabajé con la presidenta de un gabinete cerrado planificando la captura de Cerrón. Pero, digamos, evidentemente, un auto, ni menos de la presidenta, no tiene por qué no estar con GPS, ¿no? Porque además es una condición legal para que funcione el sistema de seguros en el Estado. Pero más allá, digamos, de estas especulaciones, lo que tenemos que pedir es, ¿no es cierto?, un plazo específico para que este señor responda a la justicia y evitar, ¿no es cierto?, que él ponga la agenda política de manera impune desde la clandestinidad. Justo, Alberto, sobre el tema del GPS, porque no es un tema menor, y hay que decirlo, ayer el cuarto poder también emitió una investigación interesante de las declaraciones del abogado, justamente del ex chofer de la presidenta, es decir, todo lamentablemente es muy raro y muy sospechoso. Vamos a ver justamente este extracto. ¿Allí ingresa también al condominio Miconos? Claro, el vehículo ingresa completo. La mandataria se queda sola. ¿No la acompaña ni la sombra? No, eso es importante señalarlo. El vehículo, cofre, chofer, sombra, y el vehículo que estaba de seguidor se retira, lo único que se queda en la casa de Miconos es la presidenta. El cofre EGR 844 de uso exclusivo de la presidenta y el GPS de todos los vehículos presidenciales de la comitiva que hoy se sabe escoltaron a Dina Boluarte hasta Miconos no tienen sistema de geolocalización. Exactamente, no tiene sistema de geolocalización y estamos hablando de la presidenta de la república, que tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada, no tenía seguridad más que la efectiva, la policía, que era la sombra. Entiendo, y no me estoy confundiendo en las fechas, Alberto, que esto ocurrió cuando tú todavía eras presidente del Consejo de Ministros. En enero, en enero, ahora, la presidenta también tiene una vida, ¿no es cierto? Tiene que desarrollar, yo me opongo un poco a que se invada de manera impugna la privacidad de las personas aun cuando uno sea funcionario público. A ver, pero estamos hablando, perdóname, y tú lo sabes como constitucionalista que eres, no estamos hablando de cualquier cargo, público. Yo lo sé, yo lo sé, y la presidenta siempre tiene que estar protegida, y siempre he visto esa protección. Ahora, yo no sé si sus autos tenían o no GPS, lo único que puedo decir es de que se tiene que dejar que la fiscalía haga su trabajo. Uy, pero esa frase, esa frase, ya en este país, perdóname, Alberto, ya pareciera como esto se va a tardar unos 10 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la justicia por las manos? No, Es la institución que se encarga de investigar. Entiendo que la presidenta ya iba a declarar y esperemos que esto ocurra, ¿no? Pero no crees, más allá, porque no quiero entrar a un plano legal, evidentemente, porque ahí nos tardaríamos horas y tú eres el experto además, pero como autoridad, ¿no crees que los políticos y las autoridades, y más aún, un presidente de Estado, un ministro de Estado, le deben rendir cuentas justamente a la ciudadanía? Sí, yo creo que además, si yo estuviera en este momento que tuviera que darle un consejo a la presidenta, le sugeriría que reciba la Comisión de Fiscalización del Congreso en su despacho, ¿no? Y entrar a este procedimiento de rendición de cuentas a través de esta investigación que desarrolla este órgano especializado del Congreso. Sería un gesto, ¿no es cierto?, que denotaría no solamente un buen talante con el Congreso, sino también lo que acabas de decir, una, digamos, este, una pública, un comentario de explicaciones que el país requiere saber. Entonces, además, no sería el primer presidente que lo hace. La presidenta va a aclarar constantemente a la fiscalía y yo creo que podría recibir la Comisión de Fiscalización para aclarar este y los asuntos que estén en el tapete, ¿no? ¿Y tú la llegaste a escuchar la semana pasada en esta conferencia de prensa que dio luego de más de 100 días sentiendo a los periodistas? Bueno, sí, sí la vi, la vi un poco peleada con los periodistas, algo que yo siempre le decía cuando salíamos de la prensa, nunca te peleás con la prensa, por dos razones fundamentales, porque uno tiene la obligación de explicarle al país las acciones y el trabajo que está haciendo. y dos, porque yo creo que un funcionario público, especialmente un presidente de la República, un presidente del Consejo de Ministros, tiene que ponerse por encima de la coyuntura política y de las, digamos, diversas especulaciones que puedan haber y darle una explicación transparente y coherente al país sin enfrentar a la prensa. No se llega a entender, y no solamente hablando de la presidenta, pero no se llega a entender lo que significa ser un servidor público y te pregunto, ¿ha perdido la brújula de la presidenta? Es decir, la vimos, todo el Perú la vio, todo altiva, molesta, como tú dices, muy, muy distanciada y enojada con los periodistas que al final representamos, digamos, el medio de comunicación al ciudadano. Bueno, coincido con eso. Ahora, la veo un poco abrumada a la presidenta, la verdad que le deseo todo lo mejor. Me parece que regresamos al inicio de mi intervención, hay que empezar a leer la calle en sentido de quizás hacer algunos ajustes, algunas explicaciones adicionales al país y sobre todo, algo que un político tiene que hacer y la presidenta lo hacía, no diría frecuentemente, pero con relativo éxito, plantarse a la prensa y dar las explicaciones desde sus propias características sin pedir que cambie nada y con su propia versión de los hechos como jefa de Estado. A ella siempre le ha ido bien cuando ha estado, como se dice, contra las cuerdas y lo reconozco en este momento. Ahora, cuando se repliega deja un espacio vacío que es difícil de llenar por lo que pasa. Ahora, por lo que te entiendo, ya Adrián Sen ya cumplió un ciclo, Santiago Años ya cumplió un ciclo. Yo creo que la presencia de los ministros cumplen ciclos, efectivamente. yo creo que en el caso del presidente del consejo de ministros no solamente tiene que liderar el gabinete y ser el portavoz autorizado del gobierno, sino también tener iniciativas que conduzcan hacia un liderazgo que haga que la presidenta de la república pueda colocarse en el rol de jefa de Estado. Entonces, me parece que ahí ha habido algún problema. Bueno, en el caso del señor Santi Ibañez, yo no me voy a unir a la serie crítica, me parece anecdótico lo que pueda ser en este momento, pero, en fin, esperamos que mejore la seguridad ciudadana. Pero sí me interesaba un poco, Alberto, comentar sobre unas declaraciones que diste del Ministerio Público en particular de alguien que sigue en el gabinete y, a ver, lo has acusado directamente y abiertamente, has acusado al actual ministro de Educación ante el Ministerio Público de haberte extorsionado con un video íntimo. ¿Tú te ratificas en esas acusaciones? No, en primer lugar, yo no lo he acusado de nada. Quien ha iniciado las investigaciones de motu proprio ha sido el Ministerio Público y a mí me ha llamado a declarar. Él ha ido a declarar, están llamando a los demás actores y espero que eso se aclare. Pero esto es cierto, el texto, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, Omar, cuando hay una investigación fiscal en curso, no hay que, digamos, salirse por encima de las reglas que, como demócratas, siempre aceptamos. Yo de manera silenciosa he ido a dar todas mis aclaraciones en este y en los demás casos y espero que la Fiscalía y la Justicia hagan su trabajo. Yo creo que no, 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 no justificaría un enfrentamiento público respecto a investigaciones fiscales, sobre todo en temas tan delicados. Así que confío en que el Ministerio Público llegue de manera oportuna a la averiguación de la verdad en este caso. Pero entiendo que sí, lo que tú ves y analizaste en ese momento es que para tu salida hubo un complot entre Quero, Vizcarra, a quien vamos a escuchar en breve, y también el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicalor Boluarte. ¿Tú sigues creyendo en la idea del complot? Yo repito que hay una línea de investigación del Ministerio Público que tiene que tener su propia complejidad. Acaban de declarar esta investigación compleja, de hecho, sea de paso, ¿no? Y espero que, digamos, en honor a lo que realmente ocurrió y en detrimento de quienes quisieron hacer, digamos, ley a el árbol relativamente caído porque el árbol siempre debe estar en una actitud positiva pensando en el país ese día definitivamente qué fue lo que pasó en ese momento. Ahora, yo no voy a ser una persona que va a apartarse de la política y que va a arreglar las banderas de lo que yo creo, menos por, digamos, personajillos ahí que aparecen de vez en cuando en la política y desaparecen. ¿A quién nos referimos? Efectivamente, bueno, yo no sé si me refiero a Kero o a otros, pero estos personajillos no son importantes en la vía política del país. Así que espero que las cosas que se estén investigando se investiguen y en el plano político hablar siempre con la verdad. ¿Te referías a Martín Vizcarra? Bueno, yo la verdad es que creo que el país necesita un espacio para debatir sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, las tres o cuatro personas o cinco o seis que andan dando vueltas pensando en el oponente o en una gestión exitosa al frente al frente de la presidencia del Consejo de Ministros que no han podido superar, bueno, que se vayan con sus complejos a donde vinieron que es inicialmente el anonimato, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que pensar en este momento, repito, Omar, es en las grandes políticas públicas que pueden resolver los problemas de la ciudadanía. Entiendo, Alberto, entiendo, Alberto, que tú te has inscrito muy recientemente en Somos Perú. Curiosamente, el partido que también candidateó en su momento a Martín Vizcarra, ¿no? Que ya sabemos. ¿Por qué? Precisamente me inscribí porque sabía que allá no estaba. Pero efectivamente soy un militante más de Somos Perú. Voy a trabajar el plan de gobierno, las políticas públicas, de la manera más humilde y, digamos, lejana de cualquier ambición política. La verdad que eso me da mucho gusto entrar en un partido más regionalista que convoca a muchos alcaldes, gobernadores. Vamos a escuchar al ex militante de Somos Perú a Martín Vizcarra. Ahí ha salido una encuesta de Ipsos donde en la ficha no incluye a Martín Vizcarra. Lo quieren desaparecer a Martín Vizcarra. Lo desaparecen de la ficha. Nunca no me van a desaparecer. Bueno, ahí está. Él dice que la encuesta de Ipsos, yo no creo realmente, confío mucho en Ipsos y en las encuestadoras en el país, pero dice que la encuesta de Ipsos lo quiere desaparecer. ¿Qué quieren desaparecer? Lo veo preocupado a Martín Vizcarra y debe estar preocupado porque nada menos se ha iniciado el juicio oral sobre una acusación de corrupción, ¿no? Entonces, que va a merecer una sentencia en los próximos tres o cuatro meses. Así que, bueno, tiene que responder a la justicia en el país, ¿no? Por las acusaciones que consolides, creo que el Ministerio Público ha formulado. Ahora, hablando nuevamente de la encuesta, en esta última encuesta tú sales, entiendo ya, como parte de esos candidatos o posibles candidatos o más que candidatos con el deseo de voto popular en otros y empiezas a aparecer. Alberto Taro la quiere ser presidente. No, no, no. Es muy prematuro hablar de candidatura. Lo más lejano de esas especulaciones que dio Omar. Sí, había dos o tres encuestas en las que he podido aparecer y siempre hay que decirlo. A ver, y lo segundo que creo que es importante, ¿no? Y toma un poco las banderas de lo que acaba de decir la señora Keiko Fujimori. Acá lo que se tiene que construir es que del centro hacia centro-derecha exista una candidatura única que pueda tener un gobierno de alianzas y un gobierno en el que no pueda existir una ilegitimidad de origen por la baja votación del presidente de la República. Entonces, creo que acá se impone una especie de programa de acción político para continuar con el crecimiento económico del país, para culminar las reformas políticas necesarias y para llevar una o dos candidaturas de consenso que respondan a las fuerzas democráticas y que le cierren el paso a pequeños injertos o experimentos que hemos sufrido recientemente. Alberto, sería la candidatura de consenso que busca el centro-derecha. Yo podría ponerme como un actor muy esporádico de este proceso que realmente requiere mucho desprendimiento, Omar, de los actores políticos. Ahora, sin embargo, más allá de lo que eran las encuestas y evidentemente si te inscribes en un partido político es porque aspiraciones políticas existen definitivamente. Tú has sido presidente del Consejo de Ministros, has sido ministro de Defensa, no recientemente, sino el gobierno de Antumala, alguien con experiencia en el sector público. Pero te tengo que hacer algunas preguntas que también son claves sobre todo para alguien que ha ostentado cargos tan importantes como el tuyo y que tiene que ver con la razón por la que finalmente tomaste la decisión de renunciar y es una investigación abierta. Y hay algo que nunca se aclaró del todo, Alberto, que tiene que ver con tu relación con esta señorita Yaciré Pinedo. En un primer momento tú le dijiste en una entrevista o dijiste en una entrevista con RPP que tú apenas la conocías, que apenas la viste en una reunión y ya no más. Y luego sale este famoso audio en panorama que evidentemente no voy a repetir porque tiene que ver con tu vida privada, pero en ese audio queda más que claro que había un tipo de relación que venía de hace algunos años, es decir, no es alguien que conociste a la primera y ya está. ¿Qué pasó ahí? Yo encantado de conocerte, pero podría comentar una infracción legal si hago un comentario sobre una causa que está investigada dándose en sede fiscal. Ahí hay una carpeta que sigue su curso, Omar, y yo no podría dar mayores datos. Lo que sí te podría decir es que yo no firmé ni promoví ningún nombramiento ilegal, o sea, absolutamente ninguno, y de todas las causas que algún sector de la prensa me quiso achacar, pues en ningún caso se produjo una contravención a las normas de la administración pública. Yo no voy a hablar de los temas legales que se van a investigar claramente, pero la propia Contraloría General de la República, y tú lo sabes muy bien, en un informe cuestionó justamente la contratación de esta señorita que cuando uno ve su experiencia profesional pues recién acababa de recibir o acababa de egresar, sin mal no me equivoco, en el 2021, 2022, una señorita que sin experiencia profesional empezó a contratar con el Estado por 18 mil... Estás equivocado porque al contrario de lo que se acusa es que tenía demasiada experiencia para el puesto que ocupaba el Ministerio de Defensa, en la que yo tampoco la contraté y en la PCM tampoco fue contratada, pero mira, te digo, yo encantado de responderte... Yo tengo porque me parece importante hacer la precisión, el ente regulador la Contraloría detectó que el Ministerio de Defensa dio empleo a la, y así decía la nota, a la amiga del expresivier a través de dos adjudicaciones sin procedimiento, sin procedimiento para realizar actividades que no corresponden o son cinco incompatibles. Pero es una excelente pregunta, Omar, para el Ministro de Defensa de ese momento. Yo ya no era Ministro de Defensa y no tuve ninguna relación con esa contratación. Entonces... Pero era alguien que era conocido tuya, era amiga tuya. Uno que no tiene conocidos en el Estado. Y estos contratos los tiene luego de una reunión que tuvo contigo. Mira, esa es una investigación fiscal que está perfectamente aclarada desde mi punto de vista. Cuando se sepa la verdad pues tendrá que divulgarse en detrimento de quienes creen que había algo irregular. ¿No crees que haya nada por lo que tengas que disculparte sobre esta ocasión particular? Yo me disculpo, ¿no es cierto? Con mi conciencia, con mi familia, me disculpo por las cosas, digamos, en las que uno se puede equivocar. Pero los que me conocen saben que yo no soy ningún corrupto. A mí que me rebusquen. Y que además las decisiones que he tomado como presidente del Consejo de Ministros han sido decisiones que han tenido que ver con devolverle la paz a los peruanos, con sacrificar buena parte de mi vida personal y familiar para trabajar por el Perú y para salir además con una serie de investigaciones de contenido penal absolutamente injustas cuando tuvimos que detener a aquellos golpistas que querían tomar el poder por la forma. Ese es el esfuerzo que yo he hecho por mi país y por lo demás encantado de responder a la justicia. Y recordemos, porque si tú quieres ser candidato, no lo sé, pero estás inocente. No, no, yo no te he dicho que quiero ser candidato. Yo soy inocente. Agradezco haber aparecido en una encuesta, pero yo estoy trabajando humildemente desde mi despacho de abogado. Si hay alguna aspiración política hubiese, creo que es importante que estos temas se aclaren. Y tú dices devolverle la paz al Perú, pero hay que recordar que eso también sigue una investigación muy seria en la que estás implicado con la presidenta Diana Boluarte y donde lamentablemente fueron asesinados, perdieron la vida 49 peruanos y la memoria no me falla. Muchos de ellos según atestados del Ministerio Público por proyectil de arma de fuego de armamento que utiliza la policía y el Ejército. Por eso hay sendas investigaciones en el Poder Judicial. Lamentablemente siguen sin llegar a nada. No, no, no. Hay muchísimas carpetas fiscales y acá yo aprovecho tu reflexión para hacer un público llamado al Estado para que ejerza la defensa adecuada a favor de los militares y los policías que intervinieron defendiendo la democracia en este país y que injustamente están siendo procesados en jurisdicciones ajenas a la de su hogar y que sufren la persecución judicial y política por defender la paz de 33 millones de peruanos. ¿Y qué hacemos Alberto? Y yo estoy de acuerdo contigo que se proteja a los buenos policías que se proteja a los buenos militares eso es clave y fundamental y han sido perseguidos muchos de ellos buenos por mucho tiempo pero ¿qué hacemos con ese joven de 15 años que fue impactado por un aval de fuego en la cabeza? Bueno, tendrían que responder los responsables de un hecho si es ilegal. Es un trabajador de 32 años en Cusco. Yo coincido contigo y lamento mucho esos fallecidos pero aquí yo estoy en condiciones de que nadie me va a causar acá de ser un asesino o de haber inducido a la muerte ninguno de los 500 personas que han ido a aclarar a la investigación me ha señalado ni directa ni directamente a mí y a la Presidenta de la República entonces yo no voy a asumir una responsabilidad de aquellos por aquellos que trataron lo repito a veces nos olvidamos tomaron el aeropuerto por las armas impidieron el paso de las personas que se murieron en las ambulancias hoy día hoy día Omar mira hoy día pero se detiene no se mata han cerrado han cerrado Chau Biru se detiene se detienen las personas coincido contigo no se las mata por supuesto no se las asesina creo que hay un espectro grande entre una cosa y otra coincido contigo y también coincido en que los 500 policías heridos tienen que ser resarcidos de alguna manera hoy día se ha tomado Chau Biru que es el norte y también me preocupa mucho que esto se pueda repetir por ejemplo del barrio chino queremos regresar a ese escenario se están dando las condiciones para volver a esas yo estoy muy preocupado hoy día hemos visto Canal N me pareció una pesadilla viendo a la policía siendo agredida por manifestantes dos policías heridos es verdad es verdad que la aconsejaría Alberto Tarola agrediendo a los policías que la aconsejaría Alberto Tarola a la presidencia de esa situación bueno yo creo que sacar el ejército no 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 sacar el ejército no controlar el orden público y permitir que la gente vaya tranquila a trabajar y despejar las pistas porque lo que están haciendo es un delito acá no podemos volver a caer en la provocación de generar otra toma de lima otro cierre de vías aprovechando ¿no es cierto? los justos reclamos por seguridad ciudadana entonces creo que el país ha atravesado por una crisis con las lamentables consecuencias que tú has mencionado y que asumo que son absolutamente lamentables pero yo creo que no podemos caer en otro escenario de espiral violenta en el que la democracia está amenazada y también las libertades públicas están coactadas por cuatro o cinco odiadores que quieren cortar vías para evitar que Perú se haga adelante en términos políticos Alberto ya me respondiste que tú no estás de acuerdo con la vacancia presidencial pero en términos políticos de lo que pueda pasar en los próximos en los próximos meses ¿ves la alianza que sostiene la presidenta rompiéndose cuando ya no haya riesgo de que al vacar a la presidenta caiga el congreso? ¿cómo ves la relación y las fuerzas políticas congreso ejecutivo? es muy difícil predecir el futuro Omar lo que sí creo es que las fuerzas políticas que trabajaron por la gobernabilidad democrática deben tener la obligación de sostener al gobierno hasta que haya un cambio de presidente elegido digamos pacíficamente en el 2026 ahora si esto se va a producir o no yo no soy ningún adivino lo que yo sí quiero decir es que esto requiere mucho mucho esfuerzo por sostener a la democracia y por no consentir en que esta pueda ser afectada por fuerzas oscuras de que está cometiendo errores de su gobierno por supuesto y lo voy a decir constantemente pero creo que aquí hay que defender sobre todo la decisión de Perú que continúa como una república independiente y democrática muchísimas gracias Alberto por esta primera entrevista en cuentas claras Alberto Taro la expresidente del consejo de ministros ex ministro de defensa y actual miembro de Somos Perú muchas gracias muchas gracias Alberto vamos por ¡Gracias!